Música Sí, se está trabajando en eso, yo espero y creo que muy pronto ya habrá resultados y se verá reflejado en cada municipio de los que gobierna este grupo que me toca a mí coordinar ahora, pero muy pronto ya estarán los resultados y es parte del esfuerzo y es parte del esfuerzo pues también de un liderazgo ahí de Carlos Torres Piña, el diputado federal y pues eso siempre nos ha mantenido unidos como equipo también que pues aparte de una gran amistad que ya tenemos de tiempo, pues ahora con estos temas de gestión y de trabajo como alcaldes, como diputados yo creo que podemos sacar mucho por nuestros municipios, saludarlos con mucho respeto ahí por eso pues luego uno no participa en esos eventos porque es un tema meramente sindical, laboral y pues qué bueno, yo digo que pues todo es necesario felicitarlos, agradecerles mucho también al respaldo porque han tenido un respaldo enorme a la administración y al municipio y pues al final de cuentas ellos son los que mueven los municipios la gente trabajadora, qué bueno, felicidades Gracias. 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 Gracias.